Hola y bienvenidos al curso de Macros y VBA para Excel. Sean todas y todos bienvenidos. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y estaré con ustedes a lo largo de este curso. Vamos a comenzar con este curso basado en los contenidos que ustedes tendrán disponibles en el manual. Esta es la sesión número uno. Introducción a las macros en Excel. Antes de comenzar y poder trabajar dentro de un libro de Excel, tenemos que saber lo que es una macro. Y es que si hemos utilizado frecuentemente esta aplicación, es posible que en alguna ocasión nos hayamos encontrado realizando procesos similares con las mismas acciones. A estas acciones que las repetimos constantemente, nosotros la podemos automatizar en una macro. Ya que una macro es un conjunto de comandos que se almacenan en un lugar especial de Excel, de manera que están siempre disponibles cuando los necesitemos ejecutar. Entonces, si nosotros queremos verlo desde este punto de vista, si nosotros todos los días que llegamos a la oficina, lo primero que tenemos que hacer es el formato de un reporte de un reporte de ventas, que tenga que tener encabezado, que tenga que tener ciertos aspectos y características, pues nosotros podemos crear una macro en la cual se ejecuten los procesos de forma inmediata con solamente dar un clic. Además de eso, tenemos que saber que manejamos o vamos a aprender a manejar un lenguaje de programación también, ya que las macros se escriben en un lenguaje de programación, que es el conocido como Visual Basic for Application. En este lenguaje nos permitirá acceder a prácticamente todas las funcionalidades que Excel tiene y con ello también ampliar la funcionalidad del programa. Vamos a pasar en este momento a nuestro Excel en el cual vamos a estar revisando lo siguiente. Antes de todo, tenemos que recordar que debemos detener la pestaña programador. Si usted no tiene la ventana o opción programador, les vamos a dejar un enlace para que puedan realizar los pasos para poder obtener esta pestaña. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para comenzar, como les mencionaba, vamos a trabajar con lo que es la ficha programador, que es la que contiene todos los elementos necesarios para que funcionen nuestras macros. Acá está la parte del código, complementos, controles, XML, que son algunos de los agrupos de comandos que nosotros tenemos. Vamos a estar trabajando realmente con la parte de código y más adelante también con la parte de controles. Entonces, vamos a hacer en este momento una pequeña demostración, ¿Verdad? Para crear una macro. Imagínense que necesitamos generar, ¿Verdad? Una, un formato, un encabezado. Siempre nos toca hacer lo mismo todos los días. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear el elemento una vez, pero lo vamos a ir grabando. O sea, todo lo que vayamos haciendo lo vamos a ir grabando. ¿Verdad? Entonces, para lo cual voy a hacer un caso bastante sencillo. Vamos a poner un encabezado y unas, y unas títulos acá del lado de la fila 2 y 3. Entonces, hay que tener en cuenta también de que no hay que cometer ningún error dentro del proceso porque también el error se graba. Entonces, vamos a darle aquí grabar macro. Miren, y nos dice que le pongamos un nombre. Como es nuestra primera sesión, vamos a crear acá, ¿Verdad? Una pequeña macro llamada prueba. Ok. La vamos a grabar para este libro. ¿Verdad? Y también le podemos poner una descripción. También a eso le podemos colocar un método abreviado. Tendría que ser un método que no se encuentre dentro de los comandos abreviados que maneja Excel. Le vamos a dar clic a aceptar. Y, ojo, al darle clic en aceptar, todo lo que hagamos, todo lo que escribamos y todo lo que, los métodos que apliquemos se van a empezar a grabar. Veamos. Le vamos a dar clic en aceptar. Vean. Entonces, me voy a venir a inicio. ¿Verdad? Y voy a escribir aquí, planilla de pagos. Fundación. Huellitas. Centroamérica. Centroamérica. ¿Ok? Entonces, vamos a darle un clic afuera y regresamos. Le vamos a dar negrita. Le vamos a dar tamaño 18. ¿Verdad? Y aquí vamos a poner fecha. Y grupo le vamos a poner. Imagínense que esto fuese lo que nosotros tenemos que estar haciendo todos los días, ¿Verdad? De forma automática. Entonces, vamos a agregar acá, código. ¿Verdad? Nombre, apellido, sueldo, departamento. Y vamos a colocar aquí que se les cuenta el IIS, el AFP, el fondo social, la vivienda, la renta, ¿Verdad? Y el sueldo final. Imaginémonos que es todo esto. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, modificamos acá, ¿Verdad? Creamos la tabla prácticamente. ¿Sí? En este caso, lo dejamos así y nos vamos nuevamente a la ficha programador y le damos detener. ¿Sí? Entonces, este proceso ya quedó grabado. Entonces, lo podemos ejecutar, ¿Sí? Entonces, si nosotros le damos clic aquí donde dice Visual Basic, vamos a ver la codificación de lo que hemos realizado. Voy a abrir una nueva hoja y voy a ejecutar la macro. Más adelante vamos a ir comprobando todo esto que está acá. Entonces, para ejecutar una macro, debemos de dar Alt F8 o clic ahí, ¿Verdad? Y luego darle a ejecutar la macro. Y veamos lo que sucede en la ficha, en la hoja 2. Y se realizó el mismo proceso que tenemos acá. Acá lo tenemos más grande porque lo tenemos ampliado al 145%. Y aquí está el 100%. Entonces, esto y mucho más lo vamos a ir aprendiendo a lo largo de este curso, ¿Verdad? De Excel para macros. Entonces, existen muchas ventajas para utilizar este tipo de elementos, ya que cada día, como sabemos, las grandes y pequeñas empresas requieren de programas informáticos realizados a la medida. Entonces, es importante que nosotros también vayamos aprendiendo un lenguaje de programación. Y ese lenguaje de programación es Visual Basic for Applications. Este lenguaje está siendo utilizado tanto para Word, Excel y PowerPoint y la mayoría de otros programas de Office. Solamente para mencionarles algunas ventajas de utilizar macros, es la reducción de la tasa de errores, la reducción del tiempo de trabajo y el aumento de la utilidad de Excel, ¿Verdad? Entonces, recordemos que si necesitan generar programas específicos, lo tenemos que hacer con macros, para que podamos crear programas mucho más avanzados y no solamente usar Excel como una hoja de cálculo. Esto ha sido todo por la opción número 1. Nos vemos en la siguiente clase.